Los cinco sentidos son órganos de nuestro cuerpo, que están en nuestro cuerpo y sirven para aprender a conocer nuestro mundo. Por ejemplo, están los ojos, que ya no se van a llamar ojos, sino que se van a llamar el sentido de la vista, con lo que yo puedo ver. Entonces, yo me levanto por la mañana y tengo los ojos cerrados, ¿cierto que sí? Y cuando los abro, empiezo a ver muchas cosas alrededor. Veo los colores, veo el sol, veo las formas, si hay algo redondo, cuadrado, triangular, si hay algo en forma de cubos, en forma de esferas, ¿cierto? También puedo ver, también puedo ver, que puedo ver, a ver, formas, colores, puedo ver la luz, ¿cierto? Todo eso lo hago con el sentido de la vista. Luego está el oído. ¿Para qué me sirve el oído? Para escuchar. Por ejemplo, escucho música, escucho las palabras o la voz que tienen mis papás, escucho el llanto de mi hermanito, escucho el ladrido del perro, ¿cierto? Escucho cuando el gato, escucho cuando el gato hace miau, a ver, yo también escucho cuando la gente grita, escucho el sonido de los autos, ¿cierto? Ese es el sentido del oído. Luego está la nariz. La nariz me sirve como sentido del olfato. Y sirve para dos cosas. Una, respirar. Respiren. Respiren. ¿Cierto? La nariz sirve para respirar. Y también me sirve para oler. Si huele a queso. Si huele a alcantarilla podrida. Y a queso apestoso. A queso apestoso. Porque huele a queso apestoso, ¿cierto? Si huele a perfume. Miren. Por ejemplo. ¿Cierto? Y si yo. Pongo ahí. Uy, olio a perfume, ¿sí ven? Y eso me sirve para oler. O algo sí huele a feo, sí huele bien, ¿cierto? Como olor a carne asadita. Uy, la carne asada huele rico, ¿cierto? Entonces está vista, vista, oído, oído, gusto. Y el gusto. El gusto me sirve para probar. ¿Sí? Me sirve para probar la comida y saber si está salada, si está ácida, si está agria, si está amarga, si no está, ¿cierto? Si no sabía nada. Eso también me lo ayuda a hacer la boca y todo lo que tiene hecho. Y por último, como nos decía Angelito, el tacto es la piel. ¿Ustedes han sentido frío? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna vez han sentido frío? Sí. ¿Cómo? ¿Y cuando está haciendo frío? ¿Cuándo está haciendo frío, Santi, qué sentimos? ¿Cómo? ¿Qué sentimos? Sentimos las texturas, profe. Y con la piel también sentimos las texturas. Muy bien, Santi. Por ejemplo, si algo está áspero o si está suavecito, si está caliente, si está frío. Viendo aquí y hay piedras que le busquen el alojo para que no venga nada, para que no venga ahí y entre el ojo. Claro. Ok, les toca andar con un perrito, ¿cierto? El sentido de la vista es muy importante. Está hecho de los ojitos. Es el sentido que nosotros tenemos. Esperen, ya les cambio la diapositiva. ¡Ay, la lengua! Ya ahorita vamos a ver. De los ojitos. Los ojitos nos sirven para ver muchas cosas, ¿sí? No solamente ven un color, ven muchos colores, ¿sí? Acá vamos a ver. El sentido de la vista sirve para ver la luz, para ver los colores, para ver las formas. Miren, círculos, cilindros. Y los perros, y los gatos, y a casas, y a cueltas, y a ventanas. Que tienen formas, color y luz, ¿cierto? También me sirve para ver la posición. Entonces, si alguien está sentado, parado, si está lejos, si está cerca, si está a la derecha, si está a la izquierda, mis ojos son los que pueden ver eso, ¿sí? Sí, profesor, pero cuando cerramos no podemos ver nada, solo escuridad. Muy bien, Ángelito. Para que el sentido de la vista funcione, pues tenemos que tenerlo activado. Ángel tiene razón. Por ejemplo, cuando estamos durmiendo, nuestro sentido de la vista está descansando, porque tiene sus ojitos cerrados, ¿cierto? Con los ojitos cerrados no podemos ver nada. Está descansando o en reposo. También podemos ver la distancia. Entonces, lejos, cerca, y podemos ver el movimiento. Por ejemplo, cuando alguien corre, cuando alguien trota, cuando alguien está a un lado y luego está al otro, eso, todo eso lo pueden ver mis ojitos. Sí, sí, y como alguien pasa veloz. Muy bien. Si alguien pasa veloz, así sea que pasó un pájaro muy rápido, o un avión, nuestros ojitos alcanzaron a ver ese movimiento. Muy bien, Ángelito. Estás muy participativo. Y vamos a coger nuestro cuaderno de ciencias y vamos a dibujar nuestros ojos. Pregúntenle a la persona con la que está, ¿de qué color son sus ojitos? A ver, miremos. ¿Qué es blanco? Ah, pero es blanco. Sí, esto es blanco, pero ahí sale blanco y también esto, y también sale, y cuando veo que está dentro, me va a cesar, y porque ese puntico es, 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 es algo para que lo ayude a moverle el ojo. No, bien, ese puntico se llama la pupila, y sí, se mueve nuestro ojo. A ver, Ángelito, entonces, dijiste, había color blanco. Dice Samuel que también hay color café en nuestros ojos. La mayoría de las personas tenemos los ojos de color café, pero miren bien el puntico allá al frente, ahí el pequeñito. ¿De qué color es ese puntico pequeñito, pequeñito de los ojos? ¡Negro, profe, negro! ¡No! ¡Blanco, blanco! A ver, miremos los ojos de este niño. Tiene blanco, tiene negro, el puntito de arriba. ¡Negro, negro! ¡Tiene café! Lo voy a mirar, los ojos de Samuel. ¡Uy, los ojos de Samuel son blancos, negros y café! ¡Blanco, negro y café! ¡Muy bien! ¿Cómo son mis ojos de Samuel? Muy bien, Samuel también vio que mis ojos tienen color blanco, café y negro. Vamos a dibujar nuestros ojitos. ¿Cuaderno de ciencias? Sí. ¿Cuaderno de ciencias? Cua demono de ciencias. Cua demono de ciencias. Café y blanco. Café y blanco. ¡Muy bien, Lia! Podemos también mirar los ojos de una persona. Miren, los ojos de las personas tienen formas. Por ejemplo, tienen como una forma que se llama ovalada, ¿sí? Miren, ahí estoy dibujando un ojo, ovalada. Adentro tienen una bolita. Luego tienen adentro, más adentro, otra bolita. Esta es negra. Y esta bolita de afuera es de color café. Así se dibuja un ojito, ¿sí ven? Si quieren, le pueden pedir el favor a papá, mamá o con quien estén, que si les dejan ver sus ojitos para que ustedes se fijen muy bien cómo es un ojito. Ojo, el cuadro, no tenemos que hacer los ojos. En ciencias naturales, estamos en ciencias naturales. Bueno, Santi. Bueno, voy a mirar los ojos de Samuel para mirar qué me faltan. Entonces, los ojos tienen pestañas, miren. Así, pestañitas. Y los estaba viendo muy bien. Y también tienen unas pestañas pequeñitas, pequeñitas aquí abajo. Muy pequeñitas. A ver, estoy mirando los ojos de alguien, ¿listo? Miren los ojos de papá o de mamá. Mirenle los ojos a un compañero, no sé, un primito. Y van mirando muy bien qué tiene un ojo. A ver, voy a seguir mirando. Los ojos tienen unas cejas, perdón. Bien, esas cejas les voy a poner un poquito de pelitos por aquí. Oh, me di cuenta que Samuel tiene unos ojos muy bonitos. Lo estoy mirando y ya le hice un ojito a Samuel. Ahora voy a tener que dibujarle el otro ojito. Estoy dibujando el sentido de la vista, chicos. Una montañita y otra montañita, ¿sí es? Pues es. Bueno, acá Samuel acaba de ver unos ojos que son de ojos verdes. También hay personas que tienen los ojos verdes, o los ojos azules, o los ojos grises. O también hay ojos de color miel que dicen, son café, pero muy clarito. Estoy pintando los ojos de Samuel, y Samuel va a pintar mis ojos, porque nos estamos acá mirando los ojitos él y yo. Y ahora vamos a hacerle las cejitas. Miren, ya dibujé. ¿Cómo van a tener esa tarea? La tarea va a ser dibujar un paisaje que tenga un arco iris. ¿Por qué toca dibujar el arco iris? Porque en el arco iris tenemos muchos colores. Nuestros ojos distinguen muchos colores. Amarillo, azul, rojo, verde, blanco, negro, gris, fucsia, turquesa, púrpura. Bueno, un montón de colores que nuestros ojitos pueden ver. ¿Cierto? Vamos a dibujar un paisaje que tenga un río, nubes, montañas. Un paisaje súper hermoso. Como van a tener ocho días para eso, lo van a hacer.